Hoy no más, bienvenidos a un saludo muy especial para toda la raza, queremos invitarlos a ver Noches de Rimo, yo soy Ángel Martínez y aquí tengo mi comparito, mi hermano, mi colega Raimundo Martínez para toda la raza que los acompañan en Facebook, en MySpace, en todas las redes sociales, queremos invitarlos una vez más a que miren Noches de Rimo con mi camarita, la mechichica, ¡Ándale! Gracias por ver el video